Sí, sí, este fin de semana ya ha venido muchos españoles. Além también de muchos españoles, también ha habido muchos portugueses que han salido aquí de Alves. Portanto, este fin de semana las cosas han comenzado a compor. Pensamos que sí, que estamos en un buen camino. Vamos ver si conseguimos pasar el programa del vírus. ¿Están contentos, no? Sí, estamos contentos porque nosotros en las ciudades fronterizas vivemos mucho, en este caso aquí, los españoles, porque tienen un poder de compra diferente de la nuestra, tienen más dinero y los nuestros clientes son prácticamente 90% los españoles y los turistas. Si los españoles y los turistas no vienen, pues nada a ver cómo funcionan las cosas, ¿no es? No conseguimos dar cuenta de las despesas, prácticamente a un año que estamos pasando muy mal, pero bueno, vamos a pensar que las cosas se van a compor y que de aquí para adelante va a ser todo diferente y para mejor. ¿Por lo cual era necesario que se abriese la frontera? Sí, para nosotros aquí es imprescindible que la frontera abra, porque vivimos mucho de los españoles. ¡Suscríbete al canal!